La refinería de Petronor, enclavada en los términos municipales de Ciervena, Musquiz y Amanto Ciervena, está conectada por oleoducto a los atraques portuarios de uno de los puertos de mayor calado de Europa. Petronor representa la vanguardia industrial del sector petrolero y abandera el espíritu de la tradición y de la cercanía al entorno en el que se ubica. La inversión de 850 millones de euros realizada en Petronor, sumada a la ampliación realizada en Cartagena, ha permitido a Repsol colocar su esquema de refino entre los mejores y más eficientes de Europa. La inversión ha sido financiada por el Banco Europeo de Inversiones y el Ministerio de Industria, Energía y Turismo dentro del programa de reindustrialización debido a su favorable efecto sobre el entorno industrial y generación de empleo. El nuevo proyecto URF, Unidad para la Reducción del Fuelóleo, contempla la adecuación de la estructura de producción de la refinería a la reducción del consumo de fuelóleo en línea con la evolución de la demanda de gasóleo. Además se aumenta la garantía de suministro de materias primas, dado que permite acceder a tipos de crudos más abundantes y se obtiene un nuevo producto sólido, el coque de petróleo. Se han construido un conjunto de nuevas plantas que son necesarias para depurar todos los productos obtenidos en la citada unidad principal y eliminar los contaminantes de los productos, de manera que se minimiza su efecto sobre el medio ambiente. Se han incorporado numerosas medidas de seguridad, asumiendo como propio el respeto y protección ambiental del entorno, que incluye espacios de gran valor ecológico, como la Ría de Barbadún y una de las playas más concurridas de Vizcaya. La instalación de una cogeneración de alta eficiencia energética permitirá reducir las emisiones de gases de efecto invernadero emitidos en otras centrales de generación de energía eléctrica, de acuerdo con los objetivos energéticos y medioambientales de la comunidad autónoma del País Vasco. El liderazgo y la competitividad en el sector exigen una continua modernización de las instalaciones de Petronor, actualizándolas para asumir las nuevas exigencias tecnológicas y medioambientales, adaptándolas a la evolución del mercado. Petronor, innovación, sostenibilidad, futuro.